Sobre la pregunta de la Asamblea Nacional, sobre la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional hoy tuvo su reunión pautada en la Constitución del 5 de enero. En el Palacio Federal Legislativo, su sede oficial, la Asamblea Nacional ha tomado una decisión y hay una nueva junta directiva de la oposición, encabezada por el diputado Luis Parra, del partido Primero Justicia, con un primer vicepresidente del partido COPEI, un diputado de apellido Duarte, con un segundo vicepresidente del partido Voluntad Popular, con un secretario de Acción Democrática, quiere decir que Primero Justicia, COPEI, Voluntad Popular, Acción Democrática, tienen la directiva de la Asamblea Nacional. Ya esto venía sonando, ya venía sonando desde noviembre, diciembre, venía sonando un cambio en la Asamblea Nacional, una rebelión de los propios diputados y diputadas de la oposición en la Asamblea Nacional. Bueno, de hecho, pretendieron a finales de diciembre imponer una reforma al reglamento para que pudieran votar vía Skype, vía Internet, vía videos, diputados que se fueron del país, están gozando de lo lindo en Bogotá, en Miami, en Madrid. Ya venía sonando, venía sonando que el diputado Juan Guaidó iba a ser sacado de la presidencia de la Asamblea Nacional con los votos de la propia oposición. Ya eso venía sonando. Ya era un debate en los medios internacionales. Diosdado Cabello lo pronosticó en el programa El Mazo Dando. Yo le dije a Diosdado, Diosdado, vas a tener que adelantar un programa mañana lunes porque hay mucho material que mostrar. Vas a tener que hacer un programa especial mañana lunes, Diosdado. Va el programa. Mañana programa especial del Mazo Dando para mostrar toda la verdad de lo que pasó hoy en la Asamblea Nacional. ¿Les parece, verdad? Buena idea. Ahí está, un resultado que venía sonando. La procesión venía por dentro. El país repudiaba y repudia a Juan Guaidó como títeres del imperialismo norteamericano. Un ser muy corrupto, un ser muy corrupto, muy corrompido se va de la presidencia de la Asamblea Nacional millonario, multimillonario, se robó los 400 millones de dólares que le dio el gobierno gringo. Esa es la verdad, un ser muy corrompido y desmoralizado que es repudiado por el país entero, pero que Venezuela fue testigo y el mundo fue testigo de cómo los propios diputados de la oposición. Los líderes regionales de la oposición lo repudiaron desde hace meses atrás. Así que, que nadie se sorprenda de lo que ha sucedido el día de hoy. Sencillamente, hubo la sesión de la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional ha tomado una nueva junta directiva y veamos ahora qué pasa. Veamos el transcurso de los próximos días para saber exactamente los aconteceres. Nosotros sencillamente cumplimos, quiero decirlo, lo siguiente. Porque la derecha para justificar su derrota dice que se montó un operativo de seguridad. Lo dicen ellos. Bueno, es el mismo operativo de seguridad que se ha montado cada 5 de enero desde hace 20 años hasta nuestros días. Y digo más, Dios dado, tú no sabías esta parte, compañera, primera combatiente, la primera, la única primera dama que tiene Venezuela, Cilia Flores de Maduro. Lo digo. A través de la mesa de diálogo con los representantes del sector guaidocista, Juan Guaidó solicitó hace más de una semana a través de Jorge Rodríguez solicitó por intermedio de Stalin González y Edgar Zambrano que el gobierno nacional garantizara la seguridad de la instalación de la Asamblea Nacional porque ellos tenían información que se iba a tratar de meter gente que no era diputada a tratar de votar y sabotear la Asamblea Nacional. Fue Stalin González y Edgar Zambrano quienes solicitaron oficialmente al vicepresidente de gobierno Jorge Rodríguez que se tomaran medidas de seguridad, se mantuvieran las medidas de seguridad de cada 5 de enero y fue lo que se hizo. ustedes vieron cómo entraron todos los diputados ustedes lo vieron hasta diputados que están buscados por la justicia como Juan Pablo Guanipa fue el primero que entró declaró ante Benevisión declaró ante todos los medios desde adentro hizo quórum el diputado Stalin González el diputado Edgar Zambrano estuvieron coordinando con el diputado Pedro Carreño la seguridad y el funcionamiento correcto de la Asamblea de eso hay material de video el diputado Henry Ramos Alud fue el primer chicharrón que entró y toda la fracción de Acción Democrática no vengan a buscar excusas no vengan a buscar excusas si el fracasado y corrupto diputado Guaidó no quiso entrar es porque no tenía los votos y no tiene aquellas que te conté para enfrentar una votación y ser derrotado no las tiene puesta porque si uno tiene que enfrentar una situación como nos ha tocado nosotros uno da la cara pum y si le toca ganar gana y si le toca perder pierde pero uno da la cara no quiso dar la cara no quiso dar la cara así que bueno están los acontecimientos como se desarrollaron están los videos tenemos las pruebas de lo que estoy diciendo y nosotros cumplimos de garantizar la seguridad en coordinación con Stalin González Eigar Zambrano y el diputado Juan Guaidó ex presidente de la asamblea nacional bien la segunda y última pregunta la realiza el periodista Leonel Retamal de Telesur hola muy buenas tardes presidente le quería consultar sobre reiterar sobre lo que ocurrió en la asamblea nacional pero como lo vincula con el proceso de diálogo que se venía desarrollando ya hace dos o tres meses aquí en Venezuela si usted cree que es una consecuencia de ese proceso y la expectativa para este año que hay elecciones parlamentarias también y por último en plano internacional la proyección que tiene para la CELAC que comienza esta semana y que asume la presidencia pro tempore México que es un proyecto insigne del comandante Hugo Chávez gracias si hay una agenda bastante intensa en primer lugar la mesa de diálogo continúa con los sectores de oposición hay una agenda de trabajo que se ha retomado ya arrancando este año esta semana seguramente habrá reuniones de la mesa de diálogo mañana me dice el doctor Jorge Rodríguez está planteado llegar a un acuerdo consensuado constitucional para renovar el Consejo Nacional Electoral nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral y que sea ese nuevo Consejo Nacional Electoral renovado quien convoque de inmediato a las elecciones para la Asamblea Nacional este mismo año 2020 este año hay elecciones a prepararse llamo al pueblo de Venezuela a prepararse para ganar las elecciones de la Asamblea Nacional desde ya desde ya llamamos a todo el pueblo a participar yo lo dije y cuando lo digo es porque tenemos elementos certeros de prueba anótenlo este año hay elecciones de la Asamblea Nacional y van a participar todos los partidos políticos de la oposición anótenlo sé por qué lo estoy diciendo todos se van a inscribir todos vamos a tener una fiesta política electoral de democracia y participación maravillosa anótenlo ustedes verán será una fiesta de paz de estabilidad de participación de protagonismo popular y el pueblo votará nosotros aspiramos a recuperar la Asamblea Nacional con votos y lo vamos a lograr yo no sé qué van a decir los imperialistas y el grupo de Lima cuando el día de las elecciones en la noche se diga boletín número uno gran polo patriótico 104 diputados ha ganado la Asamblea Nacional el gran polo patriótico y la recupera qué van a decir en gringolandia qué van a decir en gringolandia y lo vamos a vivir se los digo fui al futuro lo vi y volví a contárselo como decían de Fidel volví a contarle lo que ya vi este pueblo se va a rebelar contra el guaidocismo la derecha y el imperialismo ahí salió el imperialismo a decir que no reconocía los resultados de la elección hoy en la Asamblea Nacional yo le digo a Mike Pompeo a Elio Abrams y al subsecretario de Estado qué le van a explicar a Donald Trump de por qué perdieron la directiva de la Asamblea Nacional qué explicación qué mentira le van a meter ahora a Donald Trump qué mentira le van a meter a Trump que está obstinado de ello de fracaso en Venezuela otro fracaso más de los gringos en Venezuela ayer fue evidente llamaron por teléfono a uno por uno a todos los diputados de oposición a amenazarlo una vulgaridad le he dicho al canciller que oficialmente repudie todo el intervencionismo del gobierno gringo en la elección de la Asamblea Nacional del día de hoy imagínense ustedes el mundo al que estamos enfrentando si Estados Unidos amenazando es capaz de nombrar la directiva y controlar los congresos de los países soberanos del mundo ¿cómo sería? ¿ah? es Estados Unidos el llamado a designar quiénes son las autoridades de la Asamblea Nacional venezolana o son los diputados venezolanos ¿quién tiene la potestad para hacerlo? ¿quién tiene la potestad? nosotros siempre hemos respetado la única potestad la tienen los diputados y las diputadas de la Asamblea Nacional una reflexión necesaria antiimperialista no puede ser no puede ser que se pretenda de manera vulgar decir que un diputado títere tiene que ser sí o sí presidente de la Asamblea porque le dio la gana al gobierno de Estados Unidos no lo aceptamos y todo eso lo va a decidir el pueblo el día de las elecciones el pueblo va a decidir por la patria por la independencia y por una nueva Asamblea Nacional al servicio de la nación y de los intereses de las grandes mayores estoy seguro de eso sobre la agenda latinoamericana bueno vamos a esperar que que se desarrolle la agenda latinoamericana del fortalecimiento de la CELAC le decíamos a México toda la suerte y puede contar el gobierno de México con el gobierno bolivariano de Venezuela para el relanzamiento y fortalecimiento de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños también tengo que anunciar que los días 22 23 y 24 de enero en Venezuela se va a realizar un gran encuentro mundial de movimientos políticos liderazgos y movimientos sociales del foro de Sao Paulo ampliado en Caracas 22 23 y 24 de enero para hacer la agenda del año 2020 gran encuentro mundial del foro de Sao Paulo ampliado de sus liderazgos sociales y políticos en Caracas así que bueno venimos hoy muy motivados y muy felices y muy listos para que este año 2020 sea un año de éxito prosperidad avances y victorias muchas gracias que Dios bendiga Venezuela